Buenos días a las personas asistentes, igualmente a las asociaciones de víctimas y a sus familiares y también al diputado de Unidos Podemos que ha venido desde Madrid también a estar presente en esta ley, David Carracedo, ya que en Madrid no fue posible que saliera adelante esta ley que nos hubiera dado amparo para que de alguna manera hubiéramos hecho no sólo la primera ley del Estado español sobre menores robados, sino la mejor ley posible de menores robados. Hoy es uno de esos días en que yo particularmente me siento orgulloso, igual que ayer también, con la votación a la aprobación de la Ley de Servicios Sociales, hoy con la atención temprana y ahora con esta de menores robados. Estoy aquí como grupo enmendante a pesar de haber sido el proponente de la ley, pero es que claro, surgió la circunstancia de que no se aprobó la ley en Madrid, que hubiera servido de amparo, por tanto el Consejo Consultivo puso una serie de reparos y tuvimos que introducir en la ley, en la propuesta de transaccional que hicimos, todos esos reparos para que fuera constitucional y no hubiera ninguna pega. El asunto ha sido de un devenir con un resultado que no ha sido el mejor de todos, pero el resultado es que hoy vamos a aprobar una ley de menores robados, que no es la óptima que hubiéramos querido, pero es por lo menos un instrumento útil para las víctimas, para las asociaciones, para sus familiares. Frente a las propuestas que nos hizo el consultivo, pues hemos tenido dos maneras de entenderlas. Desde el grupo Podemos, proponente de la ley, lo que hicimos fue intentar de alguna manera en los artículos, pues adecuarlos a lo que el consultivo nos decía. La otra parte enmendante, que fue en este caso, pues el Grupo Popular, el Grupo Mixto y el Grupo Nacionalista, pues en unos casos también modificó los artículos en la misma línea, cosa en la que convenimos y llegamos de acuerdo, y en otras pues optó por la supresión directa de esos artículos. Nosotros intentamos salvarlos todos, no ha sido posible, por tanto esa ley que nacía con unos posibles objetivos 10, pues a lo mejor no ha alcanzado ese objetivo 10, pero al menos va a ser un instrumento útil para las personas que andan buscándose desde hace mucho tiempo. También hay otra circunstancia. Pasamos del trámite normal a un trámite de urgencia a petición de las asociaciones de víctimas, precisamente, y ahí hubo unanimidad del conjunto de los grupos, lo cual también hay que agradecer, ¿no?, de alguna forma, porque nos hemos puesto de acuerdo en unas cuantas cosas. Yo quisiera agradecer a Melody Mendoza, a Luis Campos, a Teresa Oval, a Miguel Jorge y a Guadalupe González, su disponibilidad para acercar posiciones y hacer posible esta ley. Del mismo modo, también a la letrada por su participación. No hemos conseguido todos los objetivos iniciales. Por ejemplo, conocer la verdad, que se haga justicia y reparación integral, que son las reivindicaciones que han tenido siempre estos colectivos. Facilitar el acceso a los archivos, que están actualmente en manos de instituciones privadas, que tienen muchas dificultades y no tienen medios, las víctimas y sus familiares, para acceder a ellos. Se encuentran con mil trabas. Tampoco, pues, de alguna manera ahí salvamos el que el gobierno de Canarias actuara de alguna forma como intermediario, favoreciera ante las instituciones privadas, porque esos sujetos individuales que son la iglesia o que son otras instituciones, pues, a veces dificultan o no facilitan el acceso. Y entonces, lo que hay que hacer es encontrar las vías para que la gente no esté recorriendo caminos tortuosos. Tampoco quedó definitivamente claro, como nos hubiera gustado a nosotros, el asunto de la definición de la condición de víctima. Creemos que hubiera bastado con una declaración jurada. Sin embargo, no ha sido posible y queda como condición si hay una sentencia judicial por medio. Otra cuestión que nos parecía fundamental, que en Canarias se creara una unidad policial dotada al menos de dos agentes en cada una de las provincias. El Estado, de alguna manera, también tiene que ver con esto. No ha sido posible. Yo espero que cuando la ley se apruebe a nivel estatal, esto nos ampare también, porque no podemos conocer la verdad y que se haga justicia si no hay unas personas desde las instituciones encargadas de hacer esa búsqueda de manera oficial y de manera continuada. También está el problema de la creación de una fiscalía. Lógicamente, esto no es competencia de Canarias, pero sí seguimos instando al Estado, a las instituciones estatales, en que hay que crear una fiscalía especial para que se encargue de estos asuntos y no se archive de alguna manera. Yo aquí, en este caso, quisiera también agradecer al diputado del Común que ayer en su informe hizo una mención a esta ley y que ha demostrado sensibilidad en este tema concreto de la fiscalía para incidir en que no se archiven los casos porque no se remita a la documentación necesaria, sino que se siga hasta el fondo de los mismos. Tampoco ha sido posible el reconocimiento de la reparación integral, que reconozca los derechos de las víctimas y sus familiares, que no son tanto económicos como el reconocimiento de esas oportunidades perdidas, de los derechos no ejercidos a lo largo de su vida, etc. Es decir, el problema que está ahí con esta situación. Con motivo de esta ley he tenido ocasión de conocer casos que a mí por lo menos me han conmovido, de gente que a lo mejor se entera hace dos años o hace tres, con 40, con 50 años, que ha sido un menor robado, de gente que fue desde aquí, desde las casas cunas en Canarias, llevadas hasta la península y no fueron bebés, eran ya con 10 años. Por tanto, en esta ley el término bebés lo hemos sustituido por el de menores robados porque nos parecía más adecuado ya que comprendía todas las posibilidades. O el caso de una madre a la que le robaron su hija en Madrid y no se sabe, todavía sigue buscándola de alguna manera. También hubo otros que terminaron esos niños o niñas robados en Canarias, pues en países europeos o en países latinoamericanos y se siguen buscando de alguna manera esas familias. Otros no han querido o no han podido. Esta es una deuda que tiene esta sociedad, la sociedad canaria y la sociedad española en general, consaldar lo que han sido atrocidades, lo que han creado serios traumas a las personas que han llegado ya a la situación de conocer el estado en que estaban. Esta ley es una primera piedra, es un espaldarazo a las reivindicaciones. Es un primer paso para dar solución a lo que hasta ahora no se le había dado porque se había reconocido en el Congreso de los Diputados, en debates, etcétera, pero nunca se había dado un paso valiente para que de alguna manera... Un minuto y concluya, señor Marrón. Hemos mantenido las enmiendas vivas a la exposición de motivos por contextualizar lo que ocurre en Canarias. Es decir, en este caso hay una posición, no puede ser la asepsia, no puede ser solo el nombrar los artículos. La asepsia está bien para los quirófanos, pero no cuando estamos hablando de personas, de hacer justicia, de buscar la reparación y la verdad. Queremos la reparación integral de daños y perjuicios. No ha sido posible la condición de víctima, el derecho a la verdad con garantía. O sea, el Banco de ADN, por ejemplo, se ha mejorado la propuesta que había o la Comisión Canaria por el derecho a la identidad. Finalmente, en este caso, lo que quiero plantear es que, como decía Ortega y Gasset, negar el pasado es absurdo e ilusorio. ¿Cómo puede construirse una plena concordia sobre la ignorancia de los hechos? Y finalmente, que la lucha contra el olvido pasa por la recuperación de la memoria y la petición de perdón. Nunca más. Gracias.